Y los guarros chupa y chupa en la posta riendo estaban, sin saber lo que en la estufa las calacas cocinaban. Con las tripas de un mesero, canelones y lasaña, la huesuda rellenaba dándose bastante maña. ¡Qué sabroso! ¡Qué sazón! exclamaban los pelones, sin saber que de la cena, derechito a los panteones. La muerte viene como segura, matando justos y pecadores. No se le escapan ni los doctores, no se le escapa ni el señor cura, pues nos inclina la sepultura. No se le escapa ni el rezandero, ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Gracias. 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 Gracias.